Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' que tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando al garete Encima mío te quito el brazalete Tengo una noche a los gradientes Tengo una noche a Medellín y te pago el jean